Hola chicos hoy vamos a hacer gomitas caseras para los niños en una cacerola agregaré un paquete de gelatina de fresa de 20 gramos un paquete de gelatina sin sabor de 12 gramos y 200 mililitros de agua lo mezclaré muy bien para disolver las gelatinas ahora voy a poner dos tazas de azúcar poco a poco y mezclaré bien para disolver el azúcar cuéntame en los comentarios lo que piensas de esta receta para niños y también dime desde qué ciudad nos miras para enviarte un abrazo especial lo llevaré al fuego y lo revolveré bien hasta que hierva después de hervir apagaremos el fuego y colocaremos la mezcla en un molde de vidrio o aluminio voy a poner un poco de aceite en la sartén y extenderlo por todo el lugar y voy a verter la mezcla de la sartén y ponerla en la nevera durante 12 horas o toda la noche también lo hice en los sabores de limón de tutti frutti y piña después de 12 horas nuestras gomitas caseras están listas solo sácalo de la sartén y luego lo pondremos en azúcar voy a poner un poco de azúcar en un tazón y poner la gomita encima del azúcar cortaré las gomitas en tiras y luego en cuadrados agregaré un poco más de azúcar y envolveré todas nuestras gomitas caseras aquí usaré un tamiz para eliminar el exceso de azúcar y nuestras gomitas caseras están listas hazlo en casa para los niños estoy segura de que les encantará muchas gracias por ver este vídeo hasta el final espero que hayan disfrutado esta receta nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y ¡Gracias!